Señor, bendice a Colombia, el mejor país del mundo Dios ha bendecido mi tierra, esta tierra bella que yo quiero tanto Linda su luna, sus estrellas, sus tres cordilleras, pa' mi es un encanto Y a pesar de todo lo malo que muchos sembraron, te quiero mi patria Y yo no me voy pa' otro lado, yo me quedo aquí, esta es mi casa Muchos han negado su esencia, muchos se avergüenzan de ser colombianos Se van a vivir para España, Estados Unidos y se han olvidado Que nacieron bajo este cielo, que aquí en este suelo están sus raíces Pueden recorrer mil países, pero tú eres un colombiano Yo soy colombiano como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible bajo el sol de mi nación Yo soy García Márquez, yo soy sombrero volteado, soy caribe, soy pacífico, yo soy de este rincón Yo deliro con los goles de faltao, pedaleo con aire aquí en mi corazón Canto cumbia y ballenazo emocionado, enamorado de mi nación Yo soy colombiano como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible bajo el sol de mi nación Yo soy García Márquez, yo soy sombrero volteado, soy caribe, soy pacífico, yo soy de este rincón Arnich Romero y su esposa Andrea Bermúdez, una pareja que ama Colombia Yo soy de esta tierra bendita, mi tierra bonita, pedazo de cielo Es aquí donde una gordita, le sirve a un pintor, como hermosa modelo Aquí hay una casa en el aire, aquí nació James, el 10 de Colombia Hay un corralito de piedra y un poema llamado Amazonas A esta tierra la han visto heridas y de las cenizas vuelve a levantarse La comparo con Jesucristo, caía con la cruz y seguía hacia adelante Muchos sembraron quiebra patas pa' que nuestra patria tuviera copiado Pueda que nos quiebren las piernas, pero seguimos caminando Yo soy colombiana como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible, amarillo, azul y rojo Yo soy Valderrama, soy follera colora, soy caribe, soy pacífico, yo soy de este rincón Patria mía, ahora te toca llorar, tantos muertos te han herido el corazón Pero pronto la tormenta va a pasar, y Dios traerá un nuevo sol Yo soy colombiana como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible, amarillo, azul y rojo Yo soy Valderrama, soy follera colora, soy caribe, soy pacífico, yo soy de este rincón Yo soy colombiana como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible, amarillo, azul y rojo Yo soy García Márquez, soy follera colora, soy caribe, soy pacífico, yo soy de este rincón Yo soy colombiana como el júbilo inmortal, gloria y mar sensible, amarillo, azul y rojo